Las nuevas mujeres emprendedoras indicaron que este proceso de capacitación es de beneficio para su crecimiento personal, familiar y sobre todo empresarial, ya que tienen una nueva visión para poder emprender negocios rentables. Es necesario que sepamos cómo poder manejar los negocios y ser mujeres emprendedoras y ser mujeres empresarias, no necesariamente tenemos que estar viendo dónde nos dan trabajo, sino que nosotras mismas las mujeres podemos realizar nuestros sueños y nuestros proyectos. Y aprendí a ser mejor persona, a tener más calidad humana. En medio de los talleres siempre hubo fraternidad y solidaridad, que son las bastiones importantes del cooperativismo. Es algo muy emocionante para cada una de nosotras las mujeres que nos están dando nuestros espacios. Uno nunca debe dejar de aprender porque cada día uno va aprendiendo y lo bonito que los talleres que nos impartieron es que nosotros debemos ser innovadores. Las participantes recibieron durante un año talleres y capacitaciones hasta finalizar los módulos que fueron impartidos en seis diferentes áreas. La coordinadora del programa comenta al respecto. Con temas específicamente empresariales, de equidad de género y todos aquellos temas que están relacionados también con lograr el éxito de las empresarias de alta y de baja verapaz. Para poder lograr un desarrollo económico local y que todas las familias se vean beneficiadas, mejorando la calidad de vida de cada una de ellas. Para el siguiente año se tiene contemplado continuar con este programa y abarcar otros departamentos de la región norte. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Samchu.